El equipo viene preparando bien, estamos trabajando con la categoría U17 y la categoría U20 El campeonato se va a realizar del 15 al 19 de mayo Del 15 al 18 se va a realizar lo que es lucha colchón o lucha en piso El cual se va a realizar en el coliseo Álvaro Sánchez Silva La alcaldía nos ha aportado muchos recursos en eso Nos está apoyando con lo que es logística, la medallería, la alimentación El intercambio nos va a aportar lo que es la implementación deportiva, uniforme Y de pronto los peajes de la gente que viene de los municipios Entonces ahí vamos a estar en lo que es el coliseo, se va a realizar lo que es lucha colchón Y lucha playa, pues estamos buscando todavía el sitio, no le puedo decir el sitio en que exactamente se va a realizar Ese se va a realizar el día domingo 19 de mayo El señor ya tiene el equipo definido, digamos que esto es un clasificatorio a los panamericanos de la categoría U17 y U20 Y lo mismo que lucha playa Buscamos buscar en la categoría caete, el más conocido es el señor Tomás Casalinas Tenemos a Cristian Mujica que también está sobresaliendo en esa categoría Los dos deportistas pues digamos que tenemos expectativas de medalla Ojalá en esa categoría logremos clasificar de 5 a 3 deportistas para el panamericano En la categoría U20 pues los más representativos son Michelle Cuero y Natalia Perdomo Que participaron en los Juegos Nacionales de Pereira Esperamos que también logren su clasificación Hay otros deportistas que son nuevos pero que digamos que pueden obtener medalla Las categorías pesadas yo creo que podemos estar peleando medallas importantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video